Como de costumbre echamos un vistazo a la actualidad internacional. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú interpuso un recurso contra el Ministro del Interior, Vicente Romero, y el Comandante General de la Policía Nacional, Raúl Alfaro Alvarado, tras el operativo en las instalaciones de la Universidad de San Marcos en Lima. En la Suprema Corte de Justicia, dos abogados miembros de la organización, que agrupa a organismos de la sociedad civil en el Perú, también presentaron una demanda de habeas corpus debido a la arbitrariedad en las detenciones de este sábado en el campus de la principal universidad de la capital. La mañana de este domingo, familiares y abogados de los 193 detenidos llegaron hasta la sede policial de la Prefectura de Lima para entregarles alimentos y pedir información sobre su situación legal. Durante una reunión en París, el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, prometieron que sus países seguirán apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario. Ambos dirigentes hicieron estas declaraciones tras la negativa de Berlín de facilitar a Ucrania los tanques Leopard de fabricación alemana que reclama el gobierno de Volodymyr Zelensky. Desde Moscú, el presidente de la Duma de Estado, Vyacheslav Volodyn, afirmó que el suministro de armas de los países de la OTAN a Kiev conducirá a una catástrofe global. Precisamente, el líder ruso señaló que los parlamentarios de Estados Unidos, Alemania, Francia y otros legislativos europeos deben tener en cuenta su responsabilidad con la humanidad. El presidente de Bolivia, Luis Arce, llamó a la unidad del pueblo y las instituciones del Estado frente a los actos desestabilizadores que buscan la impunidad para los responsables del golpe de Estado de 2019. Arce señaló que las acciones de la derecha boliviana intentan quitar la responsabilidad a los impulsores de la violencia en el departamento de Santa Cruz. El jefe de Estado afirmó que el sector de derecha que apoya al ex gobernador Luis Fernando Camacho se encuentra lastimado tras facasar en sus intentos. El presidente boliviano apeló a la unidad para derrotar la intentona y no volver a los errores de 2019 cuando la derecha de Bolivia orquestó un golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales. Y la necesidad de fortalecer la integración regional, Freudlan, tema central de este noticiero. La presencia de los reclamos de Latinoamérica y el Caribe en diversos foros internacionales, así como la defensa de la paz y la unidad, fueron algunos de los objetivos defendidos durante la presidencia pro-tempore argentina de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Próxima a celebrarse en Buenos Aires, la séptima cumbre del organismo, será un espacio para afianzar su valor como mecanismo de diálogo y concertación política. La periodista Arleth Basayo se acerca a lo más trascendente en esta cita regional. El presidente Alberto Fernández será el anfitrión el próximo martes 24 de enero de la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que busca fortalecer la voz de la región en el escenario global y hacer frente a los desafíos locales. La CELAC es un mecanismo donde podemos actuar como región. Tiene una debilidad que no tiene la institucionalidad suficiente, pero sí sirve para que nos encontremos los líderes de la región y podamos debatir a ver cómo enfrentamos el futuro. Como principal novedad de la cita está la participación de Brasil tras dos años de ausencia durante el mandato de Jair Bolsonaro. El viaje a Buenos Aires es el primero de Lula tras asumir por tercera vez la presidencia de Brasil. El líder del PT también llega a Argentina para discutir temas de la agenda bilateral de peso relacionados con los hidrocarburos y las finanzas. Lula está tan convencido como yo en la necesidad de la integración del continente. Porque Lula cree en el Mercosur como creo yo. Porque sabemos que tenemos dos economías muy vinculadas en muchas materias. Porque sabemos que podemos ser, trabajando juntos, grandes proveedores de alimentos a un mundo que lo reclama. Porque sabemos que podemos hacer muchas cosas uniendo esfuerzos. Que el tema no es que Brasil y Argentina estén en disputa. El secreto es que se integren. Porque si nos integramos, crecemos los dos países. En la cumbre de la CELAC habrá una representación oficial de los 33 países miembros. Además, la cita contará con la participación de manera virtual del presidente de China, Xi Jinping. También estará presente en el encuentro del asesor presidencial especial para las Américas de Estados Unidos, Christopher Dodd, y en representación de la Unión Europea, el presidente de su consejo, Charles Michel. A pesar de los intentos de la oposición argentina, derechista e imperialista, por boicotear la cumbre, la presidencia pro-témpore aseguró que la cita tendrá como objetivo consolidar dos líneas de trabajo del 2022. La unidad en la diversidad y América Latina como zona de paz. Precisamente, el politólogo argentino Atilio Borón resaltó este domingo en Página 12 que fortalecer la CELAC es fundamental ante la creciente injerencia estadounidense en los asuntos internos de los países de la región, a lo que llamó la brutal recolonización de Latinoamérica y el Caribe. Arleth Basayo García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.